Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Edmondo de Langley. Él sería un príncipe inglés que se convertiría en el primer duque de York, una casa que acabaría reclamando el trono inglés durante la Guerra de las Dos Rosas. Esta biografía es realizada por petición de Claudia Tenava, Domingo Asencio, Belu Lacaba, Schneider Ariel, Rhonda Fleming e Irene Azuaje. Edmondo de Plantagenet nació el 5 de junio de 1341 en la población de Gings Langley, en el condado de Hartfordshire, en Inglaterra. Fue hijo del rey Eduardo III de Inglaterra y de la esposa de éste, la reina Felipa de Nao. El matrimonio tuvo 13 hijos en común, siendo Edmondo el séptimo de sus bastagos. Nada más nacer, el niño sería apadrinado por John Warren, que era séptimo conde de Sarrae. Y como éste no había tenido hijos legítimos, el príncipe se convirtió en su heredero. Por esta razón, cuando dicho conde falleció en el año 1347, Edmondo heredó parte de las tierras que éste poseía en el condado de York. En el año 1359, el príncipe acompañó por primera vez a su padre rey al frente, participando así en la fallida expedición militar a tierras francesas. Además de que en los posteriores años fue nombrado como caballero de la orden de la carretera y recibió el título de conde de Cambridge. Edmondo sería descrito como el menos ambicioso de todos los hijos que tuvo Eduardo III, además de ser el que menos destreza militar tenía. Pero pese a no ser considerado un buen militar. Él llegara a participar en distintas expediciones a Francia durante la guerra de los cien años. Es más, en el año 1870, su cuerpo fue exhumado y sus restos serían examinados por distintos estudiosos, que aseguraban que el príncipe tenía lesiones que sólo podrían haber sido causadas en el frente. El rey, Eduardo III, quiere establecer importantes alianzas con los casamientos de sus hijos, así que pronto empezó a buscar una prometida para Edmundo, llegándose a plantear un posible compromiso con la princesa Margarita de Flandes. Pero aquellas negociaciones matrimoniales acabarían fracasando, debido a que ambos prometidos compartían lazos de sangre, y el papa Urbano V se negó a entregar la dispensa papal necesaria para poder celebrar aquel casamiento. Ante el problema de encontrar una buena prometida para el príncipe, finalmente él acabaría siendo comprometido con la princesa Isabel de Castilla, hija del rey Pedro I de Castilla. Isabel y su hermana mayor Constanza se encontraban en la ciudad de Burdeos, mientras se libraba la guerra civil castellana, donde se enfrentaron su padre, el rey Pedro I, contra el medio hermano de éste, Enrique de Trastámara, el futuro Enrique II de Castilla, pero ambas hermanas se acabarían convirtiendo en las rehenes de la corona inglesa. Tras el asesinato del rey Pedro I de Castilla y el casamiento de la hija mayor de éste, Constanza de Castilla, con el príncipe Juan de Gante, que era el hermano mayor de Edmundo, la corona inglesa quiso fortalecer aquella unión y la idea de que Juan de Gante se pudiese convertir en rey de Castilla, la reclama la corona castellana en nombre de su esposa Constanza. Por esta razón, Edmundo e Isabel de Castilla se acabarían casando el 1 de marzo de 1372 en el castillo de Hereford. Para entonces, él tenía 30 años de edad en el momento de la unión, y ella 16. En la década de 1370, Edmundo participó en distintos conflictos contra Francia, además de que acudió a la defensa de los sucados de Aquitania y Gascuña, llegando a participar junto a sus hermanos, Eduardo, conocido como el príncipe negro y Juan de Gante en el asedio de la ciudad de Limoges, que se convertiría en una gran masacre. Tras llevarse a cabo este sangriento asedio, Edmundo regresó a Inglaterra donde sería nombrado por su padre como Condestable del Castillo de Dover y Lord guardián de los cinco puertos. Mientras todo este iba ocurriendo, su esposa Isabel de Castilla iría alumbrando a los hijos del matrimonio. En el año 1373 nació Eduardo, que sería duque de York y de Omal. En 1374 nació Constanza, que sería condesa consorte de Gloucester, y en el año 1376 nació Ricardo, que sería conde de Cambridge. El matrimonio tuvo un total de tres hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. Del matrimonio de su hermano Juan de Gante y Constanza de Castilla, tan solo una hija, Catalina, conseguiría sobrevivir a la infancia. Por eso Edmundo o su hijo mayor serían considerados como los posibles herederos de la corona castellana, en el caso de que Juan de Gante se hiciese con dicha corona. Por esta razón, el príncipe estaría muy presente en los asuntos castellanos. Edmundo acabaría formando parte del ejército inglés que apoyó al rey Fernando I de Portugal cuando estalló las guerras fernandinas, cuando dicho monarca se enfrentó contra el reino de Castilla en su reclamo del trono castellano tras el asesinato del rey Pedro I de Castilla. También apoyó a su hermano Juan de Gante cuando éste inició una invasión al reino de Castilla en el año 1386. Edmundo también estaba muy presente en la gobernación de su sobrino, el rey Ricardo II de Inglaterra, hijo de su hermano mayor, el príncipe negro Eduardo, que se había convertido en rey de Inglaterra tras el fallecimiento de su padre y posteriormente de su abuelo, el rey Eduardo III en el año 1377. El príncipe tuvo una buena relación con su sobrino el rey, incluso se convirtió en uno de sus principales consejeros, recibiendo por ello el título de primer duque de York. En el año 1392 falleció su esposa, la princesa Isabel de Castilla, así que Edmundo se acabaría casando el 24 de noviembre de 1393 con Juana Holland, que era hija del primer matrimonio de Juana de Kent, esposa del príncipe negro Eduardo y cuñada de Edmundo. Para entonces él tenía 52 años de edad en el momento de la unión y ella 13, pero de este matrimonio no nacerían hijos. Durante el reinado de su sobrino el rey, Edmundo participó en los asuntos irlandeses y presidió el parlamento en distintas ocasiones. También participó en algunas misiones diplomáticas, como por ejemplo cuando se negoció y se celebró el enlace de su sobrino el rey con la princesa Isabel de Francia. El duque de York asumió la regencia del reino de Inglaterra cuando su sobrino el rey partió hacia tierras irlandesas para hacer frente a una serie de levantamientos que se estaban viviendo en tal lugar, algo que sería aprovechado por el príncipe Enrique de Bolimbroke, que era hijo de Juan de Dante y el gran rival de su primo el rey Ricardo II. Enrique de Bolimbroke había permanecido en el exilio por un tiempo y regresó a Inglaterra aprovechando la ausencia de su primo rey para reclamar la corona inglesa. En un principio Edmundo reunió un ejército para hacer frente a las tropas del príncipe Enrique, pero finalmente se acabaría uniendo a éste en su lucha, dándole así la espalda a su otro sobrino el rey Ricardo II y uniéndose a la causa de la Casa Lancaster. En el año 1399 su sobrino Ricardo se vería obligado a dedicar en favor de su primo Enrique de Bolimbroke, quien se acabaría asentando en el trono inglés bajo el nombre de Enrique IV. Pese a que Edmundo le dio la espalda a su sobrino Ricardo al cambiar de bando, se sabe que Ricardo II siempre tuvo mucho aprecio a su tío, algo que es visible en su testamento, ya que pese hasta el más redactado, en este manuscrito se da a entender que reconoce a Edmundo o al hijo primogénito de éste, Eduardo de York como su heredero. Con la llegada al trono de su sobrino Enrique IV, el duque de York fue nombrado como los guardián de los dominios escoceses que se encontraban cerca de la frontera y que estaban bajo el poder de la corona inglesa. Pero tras recibir tal nombramiento, Edmundo se retiró de la vida pública a causa de sus problemas de salud, retirándose a su población natal donde llevará una vida tranquila y apartada. Falleciendo el 1 de agosto de 1402 a los 61 años de edad, sus restos mortales descansan en la parroquia de Kings Langley en el condado de Hertfordshire, en Inglaterra. Edmundo sería un hombre que siempre navegó en favor de los intereses de la corona inglesa y pese a no ser un buen militar, él llegó a participar en distintos conflictos durante el reinado de su padre, el rey Eduardo III. Este príncipe sería visto por algunos como un posible heredero de la corona castellana en el caso de que su hermano Juan de Gante se hiciese con dicha corona. Por ello estuvo muy presente en los asuntos castellanos. Edmundo estaría muy pendiente de los asuntos de la corona inglesa y de sus intereses, sabiendo muy bien el posicionarse en el bando ganador. Es por ello que cuando vio que el reinado de su sobrino Ricardo estaba llegando a su fin y que el pueblo está muy disgustado con este, al príncipe no le sería muy difícil cambiar de bando y apoyar los intereses de la casa Lancaster, apostando siempre por el caballo ganador. Edmundo sería el fundador de la casa York, la cual acabará reclamando la corona inglesa durante la guerra de las dos rosas. Llegan a ser reyes de Inglaterra tres descendientes suyos, los reyes Eduardo IV, Eduardo V y Ricardo III. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Edmundo de Langley. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me disteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y saber quiénes creéis que se merecía más la corona inglesa, la casa Lancaster o la casa York. También me gustaría agradecer a Patricia Lima todo su apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.